Es un gusto saludarles, Dios ha trabajado en la vida de nosotros, de mi familia, de la mía, enseñándonos a que todas las cosas dependen de Él. Muchas veces tenemos dificultades económicas, de salud, en el matrimonio, en el trabajo y en muchos aspectos. Y lo que Dios nos ha mostrado a nosotros con lo que Él ha hecho en la vida nuestra es que todo depende de Él, que si nosotros lo buscamos a Él primero, Él se va a encargar de suplir el resto de las cosas en las que siempre estamos teniendo dificultades y que siempre tratamos de resolverlo por nosotros mismos cuando realmente Él es el que nos va a ayudar a nosotros a resolver esos problemas que se nos presentan. Y a crecer como matrimonio, como trabajador, como padre, como hijo y en todos los aspectos que te puedas imaginar de tu vida.